Hola, hoy os presento la nueva programación para septiembre, en la que seguiremos entrenando de lunes a viernes, dejando el descanso para el fin de semana. Durante el mes, entrenaréis con retos en los que trabajas todo el cuerpo y cardio para quemar grasas. Ejercicios específicos de brazos, piernas, abdomen, harás circuitos que son un poco más duros y también destinados a quemar esas calorías de más. Fortalecerás con ejercicios funcionales muy, muy efectivos. También en estos cinco días tendrás un día de respiro para recuperar, pero sin parar del todo, es decir, ese día haremos estiramientos, salud de la espalda o aquagin. Espero que sigas con constancia mis ejercicios y que te sientas mejor, motivado y fuerte. Vamos que puedes, todos podemos y nos vemos en el siguiente vídeo. Esta programación la puedes encontrar en Facebook, en Rimón y en Forma, en mi blog, blogdeimanrimon.blogspot.com.exe o te dejo también un enlace en la información de este vídeo.